Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que ni hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, no ves cuánto me hiere tu traición Yo quise huyaba con hacerte solo día Con tu error me lastimaste el corazón Si no callaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lastimo le da Aún corre con mis velas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lastimo le da Aún corre con mis velas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, dame, 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 mambo Te, 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 te Y a Benchulo llegó Muchachita, vamos con ti Así, así, así Mami Yuro Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Bueno debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuanto me hiere tu prehición Ya que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, que lastima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres aquí en nada Ay, que lastima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres aquí en nada Ay, dame, dame, dame Eh, eh, vamos Eh, 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 eh La vención no llegó Me rompiste corazón Mudaste con que amor, ajena, eres ajena Ay mamá, te rompiste el corazón ya Mudaste con que amor, sí, ajena Eres ajena, eres ajena Ajena, me siento ajena Ajena, eres ajena Ajena, me siento ajena Sí, te rompiste el corazón ya La vestir no llego ¿Quién más? No, 21 Nombrete, ¿y cómo es? Que no saco al mundo, que desacama, que me enamoré ¡Tomo duero!